Hola y bienvenidos fans del VIA Games, hoy les dejo que estamos aquí en The Last Spell, nuevo capítulo, nuevo episodio Ah, vale, eh... Repetí, vale, reinicié, me mataron una vez y he vuelto a reiniciar y ahora está la cosa bastante mejor Bastante mejor porque poco a poco se va notando como poco a poco vamos mejorando en general, vale Tenemos bastantes puntos de acción, vale, por turno, eh... Cosas chulas, de nivel alto, más allá de la rareza, son de nivel alto y eso es lo que me interesa, que sea de, pues, un libro nivel 4, nivel 5, cosas de nivel alto Vale, entonces este es mi equipo, vale, tenemos a Erlin, que es una bestia parda con un montón de vida y hace daño por cada punto de vida adicional Además se cura, o sea, es una barbaridad O sea, la armadura está hecha vida y tiene más daño físico por cada vida, entonces es adicional Además se cura y tiene el golpe de gracia, o sea, este es una bestia parda y la siguiente va a ser esto que es cuando ataca la rareza es 4% de daño O sea, cada vez que le peguen un golpe y se rebote va a estar recibiendo daño físico, o sea, va a ser una verdadera bestialidad Vale, este también se estaría muy bien Este es el arquero, vale, este es Jorge Que le he puesto a maná porque tampoco esto me interesa mucho, está bien Entonces luego le pondremos alguna cosa de... alguna cosa de estas Esto está bastante bien Y iremos viendo un poco cómo va él Esta es la última adquisición, el que compré, el último Esta es Claire, vale, Claire es la bruja Muy tocha, vale, tiene un... tiene el libro... el libro este Que antes tenía uno que hacía envenenar, entonces le puse cosa de envenenamiento Pero luego fui cambiando, entonces lo haremos de... le haremos de magia seguramente Esto está bien, pero es si es a distancia, o sea, si es a corta distancia Esto no interesa tanto si estás a... a larga, entonces ya veremos Este es Lorelei, que esta era hasta hace poco pistolera Pero la hemos pasado... la he pasado a... asesina, vale, porque tiene lo de las dagas venenosas Que están rotísimas Tiene esto, que también me viene muy bien Y efectivamente... y eventualmente tendrá esto Pero sobre todo es esto, o sea, daño de venenos Esta va a ser... esta es la envenenadora Y está bien porque daño mucho, no tiene mucho, pero tiene mucho daño de... Daño de veneno tiene bastante, creo recordar Que tenía... no, no, tampoco tiene tanto Hay por ahí algunos que tienen más Este es el que tiene full veneno, porque es una... una build de... este es el que tiene boom Es una build de envenenar a los que tiene alrededor, vale Y este sí que tiene... ah, pues joder, pues tampoco tiene mucho No sé por qué pensaba que tenía más veneno Vale, entonces subiremos esto y daño por veneno Y está bastante bien, tiene una lanza Y... y ya está Este es el... este es el equipo Vamos a hacer la noche 8, que fue la que perdí Y me quedaron la 8, la 9, la 10 y la 11 Vale, ya será el final He estado viendo que hay vídeo, vale, me he pillado la vidente Vale, la vidente es súper importante también Porque por no muchos trabajadores Apartas esto, lo cual hace que tengas más tiempo de que... De poder actuar Y sobre todo saber dónde vienen las flechas grandes Que esto es súper importante Saber que de aquí vienen, de aquí vienen, de aquí no vienen muchas Esto es muy importante Tengo catapultas, tengo balistas mejoradas He visto que... lo que hace la gente Un momento, bajo un poco el volumen Lo que hace la gente, al menos en algún vídeo que he visto Es quitar todas las monedas y poner solo balistas O sea, hacer un muro de... de... de full balistas Y me gustaría probarlo Pero tengo entendido que eso requiere que bien esto Lo lances hacia atrás Eh... todas las veces O sea, esto Que lo lances hacia atrás todas las veces Lo cual son tres trabajadores Ah no, vale, perdón Es un trabajador la segunda vez Tres trabajadores la segunda vez O sea, puedes retirarlo hasta allá ¿Sabes? Puedes retirarlo una barbaridad Pero... Pero claro, eso el problema es ese O sea, eso hace que todas las balistas Disparen todas las veces Está bien, lo probaremos Pero en el momento Vamos con nuestro equipo Lo loré, pasa que no tiene mucha vida O sea, no tiene muchísima Bueno, cuatrocientos No, de hecho, ¿qué cojones? Tiene mucha más Pasa que está medio segmentada Está como más en huecos grandes Entonces, ahí lo vamos a poner aquí Vas a poner aquí también a... A la maga Creo yo Vas a ponerla aquí Y ya va a quedar aquí Detrás Eh... Tú vas a ir aquí Detrás Tú vas a ir aquí Tú vas a ir Tú vas a ir Aquí tengo el tico Que te vas a necesitar Creo que tú te puedes encargar de esto Bastante fácil Tú sola Entonces, a ti te vas a poner aquí Y a ti te vas a poner aquí Vale, entonces aquí van dos Aquí van dos Este puede correr mucho Si lo necesitamos O sea, este tiene 13 movimientos Tiene bastante Este puede venir corriendo Si hace falta Así que yo creo que así Podríamos tirar Yo a la maga Sí que la pondría Aquí para venir Y venir por aquí Y contener aquí un poco Vale, yo creo que con esto Podemos ir tirando Vale, todo el resto de fases Están hechas Así que... Vamos allá Vale Bien Vale Las catapultas tiran Tienen dos proyectiles cada una ¡Ay! No quería moverme ahí Bueno, da igual No pasa nada Esta es la pícara La pícara hace más daño A unidades aisladas Hace mucho más daño A unidades aisladas Entonces vamos a venir aquí A hacer una daga aquí Una daga aquí Y podría hacer unas dagas envenenadas Pero no quiero tampoco perder mucho maná Así que simplemente Vamos a quedarnos ahí Y ya está Ah, yo no voy a llegar del todo Ah, no sé que voy a llegar Sí, sí, sí Pues Rayon no te vas a comer Tú te vas a comer una de estas Ya hace bastante Te vas a comer una de estas Tú te vas a comer una de... Aquí va Vamos a tirar aquí una bala de fuego Ah Mejor así, ¿no? Bien Ah, este no llega Bueno, no pasa nada Pues mira, una Y dos Vale Siguiente Aquí vas tú Tú métete a... A ejecutar gente Hemos fallado una ahí Eso, por ahí Aquí vamos a ir tirando a... Ah, estamos... Necesito visión Este mejor aquí Tiene la visión Vale, tercer ojo Mira, pues entonces sí que podemos tirarle un tiro a este Tercer ojo Al principio no... No le hacía mucho caso Pues está súper bien En realidad Y no vamos a tirar nada más ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos intentar... Ese está protegido Así que vamos a matar a este Y con uno podemos pegarle Le vamos a poner armadura Vamos a echar para atrás Le vamos a poner armadura Vale La arquera ya está, ¿no? Sí, la arquera ya está Vale Falta... Falta ella Vale, y aquí se... Se ceba Oh, he fallado Vamos a hacer esto Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta Puñetazo Muy bien Vale Ya estamos todos, ¿no? Nos falta ella que... Pero bueno, ella aguanta Vamos a meterte aquí dentro Para que no... Algunos de mis héroes También tienen... Para disparar de ballesta Creo que dos de ellos No hay tanto daño, ¿eh? Como podríamos pensar Falla todo Uh, eso ha sido un lanzazo muy duro La maga tiene que tener cuidado A ver, ¿cómo hago esto? Eh... Hostia, aquí esto Por aquí Hostia, aguantan bastante Tienen mucha armadura Creo que vamos a hacer aquí un pelotazo Y así puedo ir... Mira, puedo ir ejecutando Este da el puñetazo Oh, qué mierda Uno menos A este no le puedo Le queda aún un poco de vida Vale, vamos a ir bajando Algunos de estos A los que estén un poco tocados Debería matar a... A los que tienen armadura Me quedan tres Aquí hay una trampa también Con tres yo haría tres puñetazos Uno Y lo ejecuto Dos Es que tengo el puñetazo mejorado Está muy bien Voy a venir aquí Y me protejo Vale, por aquí estamos bien Aquí, uf Tengo una poción de maná con esta Aquí me ha hecho daño esto, eh Esto mejora el aislamiento Vamos a ponérselo Voy a venir aquí Vamos a ejecutar a este Uh, no lo he matado Creo que aquí debería tirar un pelotazo Por aquí Vamos a tirar envenenada Vamos a matar aquí Venir aquí un momento Envenenada A este Ah, uno más A este A este A este Y a este Vale Voy a tirar una daga más Ah, este no llego Si me vengo aquí y llego No Vale Tú te vas a quedar sola O sea Joder Aquí tiene que haber una de estas Pa, 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 pa Ah, esto no lo puedo hacer aquí Jolín, que mal Ah, salto el muro Yo saltaría, eh Si no, bueno, da igual Ella realmente está bien La pregunta es ¿Puedo matar a estos dos? Creo que no, eh No de gratis al menos Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer aquí el rayo ¿Te queda movimiento? Sí Podemos ir Podemos quitarnos alguno de estos Ay, no Espera, no Pues entonces Que se venga aquí Y le matamos a este Bola de fuego Ah Esto es seguro Con tres no me los bajo A uno A uno me lo bajo, creo Sí A uno sí Da igual que De hecho me voy a quedar cerca Realmente Vale Eh Turno Bien Bien No son tan fuertes Las balistas, eh Eso que están a tope Vale Eso es un buen golpe Ese aguanta Uf Qué golpes Hay muchos de armadura, eh La verdad Aquí tengo otra catapulta Pero Vamos a intentar aguantarla Eh Hay que sacar a ella de aquí Para poder tirar el rayo La puedo sacar Simplemente haciendo así Aquí ya No, ahora sigue conectada Espera Sigue conectada Sí, sigue conectada Vale, si la muevo aquí primero Ahora ya no está conectada Vamos a ir aquí Vamos a hacer esto así Bueno, es que así no me interesa Así sí Así sí Ese menos Ahí no lo puedo mover Así sí Protéjeto un poco Esto va para ti Ay no, lo hemos debilitado Bueno, da igual No lo voy a matar Podría Podría Ah, no Quería Quería cruzar Quería ver si puede cruzar el muro Pero no No puede Vale Que tenemos por aquí Dos enemigos Uh Cabronazo Vamos a tirar uno ahí Otro ahí Otro ahí Tú fuera Este por desgracia No se cura Ah Ahí no mata Jodío Qué armadura tienen estos Este hace mucho daño Voy a echar otro parapetado Que va a ir a ti Vale, tú quédate ahí Queda la asesina Tú estás aislado Más para mí Tú estás aislado Ah En serio Tú no estás aislado Desde aquí vamos a hacer Uno, dos, tres y cuatro Es que las dagas matan O sea, no necesitan envenenar Simplemente matan Es bestial Vamos a matar a este Y de esta manera Aislamos a este Vale Y tú aguantas Tú aguantas bien Ya estamos todos ¿No? Vale Algún pelotazo por aquí Que me dezca la pena Aquí hay uno bueno ¿Eh? Lo que pasa es que Esto solo es quitar la armadura Esto me hace la pena Antes No después Porque la armadura Esta les vuelve Luego Esto poco de daño Ha hecho Esto no hace mucho Cometemos más balistas O no hacen tampoco tanto Me da miedo la maga La maga no ha pillado Ah no, sí, sí Sí pilla Sí ¡Uh! Falló Vale Bueno Estamos Hay daño Hay daño Hay daño Haciéndose No lo voy a negar Ahí se está haciendo daño Pero Estamos aguantando bien Vamos a meter un rayazo por aquí Porque no va a llegar Hasta nosotros Bueno, es que puede llegar Es que me da miedo Que llegue La verdad Me da bastante miedo Ahora ya no llega Ahora ya sí que no llega Vamos a tirar un rayo primero A ver aquí nos cargamos Tenemos mucha dispersión de daño O sea que En general Bien Con eso Bien Con eso Me da miedo esto ¿Qué es? Un lancero Un lancero de élite Vale, es lancero Definitivamente da bastante miedo Bien 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 Vamos a dar un puñetazo O tratar de hacer un Atravesar gente Eso tal vez argente Vale Me quedo ahí A ver tú Uh Tres llamadas Es bastante poco Este se va a morir De contagio Si no Puede que he hecho daño De envenenamiento Vamos a debilitar a este Porque se esparce además El toque de debilitador Uh Ya me he quedado sin Hostia, vale No puedo venir aquí De aquí estoy a salvo La verdad Es que me da mucho miedo El lancero Vale, la asesina Por fuera Bueno, porque pasa el contagio Si matas a un enemigo envenenado Pasa el contagio Ahí va una daga Ahí va una daga Ahí va una daga Vamos a tirar otras Creo yo Ahí, ahí Ah No me tengo que venir aquí Ah, pero entonces Pierdo el rango No, es que ahí No le puedo dar a los dos Tengo que elegir Vamos a hacerlo desde aquí Ahí, ahí Ahí Y ahí Fuera Ese prácticamente se va a morir Pero prácticamente No significa que se muera del todo Lo que voy a hacer es Meter aquí esto Meter aquí esto Y aunque no esté aislada Vamos a clavar ahí dos Pasamos el contagio Bien Vale, aquí esto viene perfecto Brutal Este es Este es un Este es una bestia parda Este es un animal Un mata a todos Que se dice Vamos a ir Vamos a ir ejecutando Para limpiar Eso ahí Eso ahí Este se va a acercar Me da miedo No te acerques Me queda un tiro parapetado Que va para ti Me queda otro Que va para ti Ah, no ha muerto Bueno Lo puedo poner ahí Y hacerle un poco de bodyblock Vale, ya estamos todos Hostia Claro Se ha aturdido el de la puerta Vale Ahora pegan ellos Falla Casi todo Falla Ha habido un poco de armadura perdida Pero nada Fue importante No me ha hecho mucho daño Eso no me importa Hostia, hay un bicharro ahí No me había dado cuenta Otro lancero de élite No lo había No lo había visto Hay otro lancero de élite Vale, vosotros no me preocupáis Pero tú Te vas a comer Una, un, dos, tres Ahí, ahí Empérate Empérate Luego vas a tirar una daga Este Y te voy a inflar Mira, voy a subir Me voy a subir un poco el daño Te voy a meter tres de estas Ah, como te he puesto tú Vale Esto Para empezar Más Tenemos bastante Y regeneramos bastante O sea que no No es No me preocupa En absoluto Vamos Por ahí Eso Por ahí Eso Por ahí Eso Por ahí Y un parapetado Ahí Bien De sobra Vale Se muere De sobra Es que el puñetazo Tocho Es buenísimo Solo les quite Creo que Un poquito de vida O algo así Que les quite un poquitillo De vida Tienen un poquito menos de vida No voy a gastar el último Vamos a quedarnos así 46 Mira, ya podemos ir gastando El resto de De catapultas Mira, este está a cero Pero esta Está a cero Oh Esta está a dos Llega hasta ahí No debería tirarla En realidad Vale Vale Vale, ahí Me queda alguna Es que no sé Tengo cuatro Creo Solo O sea No tengo No tengo muchas Tengo cuatro catapultas Vale Aquí hemos terminado ¿No? Queda ella Fue el lancero Qué miedo me da Cuánta armadura Llego Así sí Hostia, estoy justo al lado Ah Claro Si hago esto Vale Puedo hacer dos Mira, mira Este es el plan Esto así Esto así Y ahora Voy a saltar Porque me sobra el movimiento Y porque así puedo hacer el rayo Oh, espérate No están tan pegadas Como pensaba De hecho Las pegadas Son aquellas No, no he hecho mucho No ha sido tanta cosa Este me da miedo Lo gasto en esto Pero es que este no lo voy a Este no lo voy a matar Uf, tampoco a ese Aquí se debería estar a salvo Oh, me va a pegar En serio Uf, vale Creo que no tengo templo La siguiente Yo tengo que comprar un templo Y curar un poquito Por ahí Cómete esa Ah, no me va a dar por rango Bueno, da igual Si hemos ganado Como quien dice Vamos a zampar el rayo A quien lo necesite Para, 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 para Para, para Para, para El brazo ¿Y por qué no? Tú cómete esta Tú cómete esta Tú cómete esta cómete esta cómete esta vamos a hacerlo así puñetazo puñetazo y ejecución ole victoria bueno una S nada de peligro 2000 de esto y la madre que me parió vale lo primero esto no realmente no esto vamos a hacer lo último bueno realmente vamos a hacer el dorado para que estas espadas me puedan salir vale aún tengo que comprar dos héroes creo que voy a comprar otro héroe en esta a ver vamos a apartar aún más la niebla y esto está muy bien que realmente yo lo haría tío solo por entonces bastante dinero vamos a mejorar esto para tener una persona más vamos a hacer esto hacer esto muy importante para saber ves por ejemplo esto si pones tu gente aquí esto es bien por aquí se te pueden cruzar por aquí no están vienen muy concentrados eso es bueno vale lo segundo esto vamos a llevárnoslo porque es una barbaridad y esto vamos a llevárnoslo porque es una barbaridad y aquí no hay ninguno luego los grandes ya es a voluntad creo que tengo creo que mis operarios trabajarán mejor en otras cosas vamos a juntar a la gente a ver como estamos de daños porque tenemos alguno dañado el mago está bastante dañado y no tengo un templo entonces no sé si sería conveniente pillar un templo quien sube de nivel Leland vale el ejercicio se iba a poner el boom si no nadie ya muere en una distancia es que así ya tiene el estante de todas las unidades adecentes esto está muy guapo y esta me estaría muy bien vamos a poner el bloqueo para que sea aún más inmortal y daño por venenito vamos a subir el daño por veneno por supuesto bien por Leland el templo no cuesta mucho ¿no? el templo que es el templo es un templo es un 70 vamos a poner un templo vamos a ponerlo aquí creo yo es que esto me bloquea mucho el paso este paso sí que lo necesito lástima que no puedo girar no puedes girar el edificio usted va a poder girar los edificios pero no te deja girarlos puedes meterlo aquí pero esto es aquí te la juegas o sea que me dejara girarlo voy a tener que colocarlo aquí me estoy bloqueando la entrada o sea o sea si no conecto bien es que el problema es este que haya metido aquí esta casa o cosas si no conecto bien me arriesgo a que luego no pueda llegar a un sitio que requiera apoyo y ayuda ¿sabes? si pongo esto aquí lo mismo pierdo o sea pierdo mucha conectividad creo que lo voy a poner aquí pero aquí es que también me la juego mucho vamos a poner ahí vamos a curarla a ella vale no vamos a curar no vamos a no vamos a a mejorarlo si no hace falta lo que sí que voy a mejorar es esto porque esto me va a dar mucho dinero luego esta está al máximo la cantidad la calidad de las armas que me dan está al máximo podría mejorar el límite de héroes porque ahora mismo creo que no puedo pillar a nadie más si tengo 5 de 5 mejor el límite de héroes si me pillo un héroe ¿qué tenemos por aquí? hay alguien interesante hay un pavo con un hacha esta es la mejor con un bastón que es de estos una maga bueno va a venenos también este no es el mejor arma para ir a venenos tampoco tienes un montón de daño que digas tú wow me gusta me gusta el arma esa vale antes de hacer esto lo importante esto lo he mejorado ¿no? sí antes de hacer esto lo importante son los objetos porque ahora los objetos los vendo al 50% de su precio o sea que ahora voy a ir vendiendo cosas y todo lo que vaya vendiendo me puede decir también si merece la pena pillar algo de esto que seguramente sí o pillar nuevas armas y nuevos objetos entonces ahora hay que hacer esto con cabeza antes de pillar al héroe nuevo tengo que empezar por estos vale aquí hay cosas guays sobre todo de nivel 4 entonces mi libro es nivel 4 entonces es simplemente si me gusta más lo que me da a mí este no me gusta del todo porque requiere que te muevas mucho esta está bien da experiencia oportunismo salud da mucha salud da muchísima salud hostia da muchísima salud ¿cómo es? no esta no es con esta 36-25 52-25 experiencia oportunismo baja el daño mas tiende armadura menos 9 movimientos eso es igual menos experiencia pero más oportunismo la armadura es la misma y a ella como le sienta esto es mejor es mejor en todo vale es porque el libro nivel 4 me gusta vale entonces ahora directamente vamos y se lo equipamos y así no me olvido que se lo acabo de equipar lanza nivel 4 la que tengo yo ah la que tengo yo es más 2 bueno pues del tirón es igual pero mejor en todo porque esta es la esfigi esta la bola mágica y este es un gorro que no está nada mal el gorrito pero una mejora de lanza está bien a ver la armadura de ladrón 5 no ella no ella mejora la evasión para la maga mejora baja el daño físico pero eso me da igual ya no da daño por veneno no está mal más evasión más armadura está bastante bien en realidad y te da desvanecimiento y te da visión y maniobra hostia esta vida no requiere que el objetivo ah vale no vale pero ese es el efecto del vamos a cogerla me ha gustado me ha parecido me ha parecido interesante así que te la vamos a poner a ti vamos a seguir una lanza 5 a ver perdemos salud propagación de daño se me da igual aturdimiento rejadía extraordinaria uff pero mira el daño base tú no me voy a quedar con la otra de plata más 4 maná 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 no se yo no se tampoco y esta es una mano secundaria que tampoco me interesa 53 54 vale entonces lo voy a hacer coger esta y venderla si hace falta uff báculos nivel 4 me interesan los báculos que hace el báculo que el báculo hace un hechizo un hechizo muy rarísimos que no me gustan 48 33 43 me voy a coger esta para venderlo uff mira es igual pero es mejor en todo bueno no creas precisión oportunismo baja el daño sube el daño base pero ni que sea por eso más 0 más 4 el fusil es un poco hostia mete uno madre mía 500 de hostia menos mecos no perdemos mucha cosa pero pero es que el fusil mete unos mecos que flipas me va a dar este digo una cosa hago inmediatamente la contraria esto me va a dar igual todo así que 47 37 47 que te vas a llevar no es esto mira aquí podemos sacar algo pantanones de seda 3 creo que esto no le interesa a nadie verdad es que me gusta más lo del mago gelido esto no lo quiero hostia hasta hay un escudo hostia es mejor el escudo bloqueo armadura y evasión si si me voy a quedar vale ahora ahora es cuando pillo al segundo héroe que eso lo tengo que hacer mejorando esto vale seguramente claro ahora mismo ahora mismo no puedo pillar al ahora mismo no puedo pillar al segundo héroe porque cuesta 238 lo que puedo hacer es pillar pasta porque ya no quedan edificios para para arrasar entonces puedo pillar oro y materiales de aquí oro y materiales de aquí demanábamos bien demanábamos decentes porque este le cura a este y no pasa nada eh pasta por aquí me quedan 3 pasta por aquí en realidad con los 3 que voy a hacer vamos a hacer materiales 170 vale ahora podemos ahora podemos vender cosas que cosas que no vaya o sea cosas que tenga repetido una lanza más 5 vamos a lanzar una lanza cero esta 212 vamos a vender el martillo 259 aún no puedo que tengo que vender algo más contaraz 1 inquisidor 1 no se van de esta vale ahora me voy a pillar el nuevo héroe que va a ser hemos dicho que Raquel Raquel es maga pero no tiene por qué ser maga es que va a veneno claro es que va a venenos y a venenos y protección lo he desbloqueado equipo de ensueño por tener 6 uff esto es una mierda no tiene tampoco mucho de hecho esto es la peor combinación y si quien no tiene culturista pone la armadura orgánica de distancia tampoco tiene nada interesante maná bueno pues hacerla super protectora para este cimiento es lo que ha venido recuperar de trampas pero si recuerdan a cargo de trampas cercanas la relación de catapultas si voy a recuperar no uso por mucho de una catapulta cercana pero tiene que estar cercana vale esta humana está muy bien llama la fortaleza está guapísima en realidad si está cerca pero el punto es que arma le doy que hago la agua de daño físico la daño de distancia porque maga es que depende de lo que me salga por aquí tengo que intentar tirar a una cosa que lo voy a hacer arquera entonces ahora en la tienda puedo vender el resto de cosas y con estas 148 puedo comprarle algo bonito voy a comprar voy a comprar más pociones porque lo que no sabía yo es que las pociones se guardan o sea esta la tiene y la poción de maná me la quedo hasta me la quedo siempre y está muy bien tío estabilización te da inmunidades invisibilidad te hace invisible pero maná más 5 tío es que está muy bien o sea realmente si es usos podemos reiniciar la esta a ver ella que tiene que le hemos dado a Raquel le hemos dado la armadura de montaraz y de pantalones normales nada mal creo que vamos a hacer vamos a hacer una precisión eso está muy bien salud resistencia armadura maná diaria fuerza fuerza más 5 hostia 30 de daño si va a pillar eso los pantalones y la poción de fuerza se la vamos a dar a pues a esta la espada 3 se nos va a quedar corta pronto y ahora si me quedara gente pillaría esto pero ya no me queda vale ahora que hemos hecho todo esto vamos a pillar el favor del oráculo atributo de los demás poderes el poco comunes ah mira pues perfecto vamos a subir esto y ahora subiremos el nivel suyo velocidad y energía punto de acción el portal está muy chulo también construyes dos portales que te va de un lado para otro torre de vigilancia podemos pillarla también toda la visión esto está muy guapo debería en realidad joyería no llego alquimia tampoco llego pero hacen la torre de vigilancia con el resto más objetos poco comunes vamos a subir eso vale me queda comprar un héroe vale si tenía es para Raquel entonces Raquel tú eres arquera muy bien más objetos poco de acción más objetos no toman A vamos a subir el daño bloqueo es que tú no tendrías a ti no tendrían que tocar nunca es un poco el crítico petición ah buena vale esto me da igual veneno tú no tú no es que tú no tienes nada o sea a ver te puedo poner esto pero es que no vas a estar cerca de nadie voy a poner esto porque es una barbaridad esto me da igual vamos con el camino de cristal ella debería estar detrás de la muralla bien lejos así que vamos a ir con eso a lo loco marcado menos 20 de evasión eso está muy bien vamos a poner esto esto me da igual ahorrador esto está muy bien también armas más largas pierde fiabilidad pero si la vamos a tener en el alto de la torre vamos a tener en el alto de la torre reabastecimiento la torre si la pongo cerca de una catapulta está muy guapo en realidad vamos a poner será atacar una vida de distancia de ataque de distancia al héroe esto es para disparar de cerca no de lejos pestañeo para huir barista humana esto no va a pasar eso está muy bien diagonal wow armadura orgánica no me importa hostia armadura orgánica maneja de sangre es un buen combo pero no me la juego si no me había pillado la movida esta el camino de cristal todavía se me ha quedado un beneficio es que el pestañeo no me va a gustar vamos a coger esta vale no me quedan cosas daño por menos que me da igual daño mágico me da igual salud diaria bueno vamos a poner salud diaria por si acaso pero va a ser un poquito el daño a distancia que tampoco me interesa mucho bastante malas es que tío me están dando mucho veneno pero es que veneno es que para qué ya no le he puesto nada de veneno no tiene sentido vale no sé yo Raquel no me convence el todito pero bueno está bien a ver hay dos grandes y dos pequeños y una pequeña eso viene de ahí esto viene de aquí esto viene de aquí en medio vale lo primero hay que repararlo todo así que todo hay que pasar pasarle una mano de tenemos bastantes materiales o sea está muy bien en realidad aquí nadie nadie ha pillado en serio juli si que lo he hecho bien tú aquí creo que nada bueno no si a lo mejor hay alguna herida sí exacto de noches anteriores que me han dañado alguna de estas vale entonces no queda nada herido bueno por ahí alguna mierda esto está roto hay que reparar también las trampas estas es la primera noticia aquí no había una se ha quedado abajo ah ahí está a ver todas mis estas están al máximo no esta no esta tampoco vale a ver entonces esta parte nos va a dar un poco de igual yo creo la torre es alta tío la torre está guay entonces un héroe por ejemplo yo esta la pongo aquí arriba tiene va uopa chaval uff vas a por la torre como el cachondo me ha puesto esto 40 de más cuesta es que no es nada vas a plantar ahí había otro arquero ¿no? si tú vas a subir ahí a la torre quete ahí arriba como me mola cama me mala mira 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 no se me acerca ni dios aquí está muy bien en realidad vale pues el resto como muros tengo el resto va a ser llenar esto de de benditas ballistas elevadas si si cero vergüenza aquí aquí voy a poner una aquí voy a plantar una aquí voy a plantar una aquí viene la grande ¿no? si vamos a plantar una vamos a plantar una plantar una y van a ser normalitas vamos a hacer una que sea tocha todas estas van a ser normalitas vale pues hay que ir con esto a ver tú como siempre tendrás que ir aquí a lo bruto tú tendrás que ir aquí es que viene mucha gente es que no sé si ella puede encargarse sola de todo lo que se viene por aquí ni ella de todo lo que se viene por aquí no tengo yo muy claro habrá que ver revela la lista de amigos de camino como la cantidad de ellos claro pues eso no lo sé están en algún lado ah mira ahí a lol vale 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 ostras 133 de estos 53 de estos pero no sé dónde o sea es cuando señale encima de un algo no es en general 53 tochos de estos y 21 perrazos pero y los de elite o los especiales no me salen vale vamos allá eh ha desaparecido pensaba que esto se mantenía vale vale creo que nuestro mayor problema va a estar tanto aquí como aquí porque tenemos uno un héroe para reventar a dos a dos de nivel dos aquí en general vamos a estar bastante cubiertos creo yo lo mismo aquí ya puedo recargar ah bueno tendría que bajarme bajo me muevo vale a la trampa no llego tampoco ya he construido la torre aquí de esto y gilipollas pero bueno no pasa nada no pasa nada más poco a poco ay no he reparado esta trampa eso entra ahí eso entra ahí esto entra aquí como aguantan ahora que ricos topetazos te mueres te mueres tú te mueres ah no te mueres bueno pierden movimiento y pierden cosas vale todo te muevas vale siguiente siguiente equipo tú vete ahí empieza a partir cabezas ahí va que hasta aquí es mi movimiento jolín pues la acabo de cagar mucho bueno no puedo moverme hasta aquí jolín ahora sí que me he jodido pues ya no puedo puedo moverme así me voy a defender aquí vamos a tirar aquí mira yo por ahí o sea si se puede ser muy mal la cosa vamos a tirar también por ahí bien mucho mucho aturdido eso está muy bien no lo mato ¿no? vale Claire buena cómete esa cómete esa uff madre mía cuánta vida esto que hacía me te transportaba a cualquier sitio a un poco de distancia vale vamos para atrás vamos a tomarnos una vamos a tomarnos otra total como es mana gratis vale ya está ¿no? ah no queda la queda la asesina bueno a dagas no me vení aquí no me tengo que acercar más que mal estos palos esos palos ahí en medio vaya hombre venga ya jolín que mal vale fin del turno eso no hace mucho daño eso se están dispersando lo cual no me mola nada vale vale no han hecho mucho en este turno no sé si soltar una zambomba espera está aquí mi amigo puñetazo ajá peñetazo zambomba es que tampoco te creas te voy a por aquí solo para quitarme a estos desgracios pero están las balistas es que tampoco vamos a hacer ahí creo que ahora va a hacer bastante ah vale ese ya no me preocupa esa es buena da mucho daño esta la arquera en realidad y va otro parapetado que va para ti ceñetazo hostia aquí me hago me hago me quedo solo vas a atar a este vamos a pegar un lanzazo ahí y protegerme vale a ver aquí eh voy a matar a este joder nunca le doy voy a reventar a este así me va así me va así me va bien con dejarlos tocadísimos para que luego la la otra se los se los reviente o sea las balistas mira esta me cuesta solo una hermana pues para vosotros ah no lo he matado esto no lo puedo hacer porque no llego peñetazo ah no puedo va a haber que hacer otro peñetazo me tengo convertido en ese tipo de persona que dice peñetazo de forma no irónica a mi arquera está ya sin vale que hago contigo muérete muérete ay dios que asco estos jolín pero tío madre de amor hermoso madre de amor hermoso póngate una esquiva esa que mal ahí eh en realidad vale que das tú pues no te creas que tienen es que no están muy pegados están muy separados en realidad entonces uff tirar pelotas de estas cuando no vale pa mucho porque me sigue quedando esto si yo lo había gastado ah vale vale usos por noche vale dos veces por turno vale entiendo bueno muy bien a ver se mueve por ahí buenos disparos buenos disparos se os afiro por ahí bueno 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 por ahí no se acercan ahí no hay mucho daño eso falla todo ahí había un poco ahí había un poco de pupa uff estos cabrones estos cabrones va a un rayo va a un rayo como mete esta ah os vais a tener que aguantar otro turno ahí ni que sea ni que sea dañarlos para quitarles movimiento y defensa y todo vale yo me quedo sin para atrás y que no me cuenten historias tú estás aislado cómete esta pum 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 y pum jorín no ha salido como esperaba roca que vaya ah ahí eso para ti hay que tirar otra uno dos vale bien por componen venamiento ese es la palma esta catapulta se está apagando sería una lástima que alguien pudiera correr a apañarla ah no por uno en serio que desastre cuánto me cuesta esto dos de movimiento no pasa nada me bajo esto la recarga no tengo que estar a uno más otro más ah vale no es esta vale ya subes otra vez yo voy a asustar el movimiento justo no puedo hacer tíos parapetados pero está perfecto vale una sobre todo los aislados joder otra tú por ahí ah quien queda ella nos volvemos locos ah no puedo ay jolín que quizá esta no tiene el mejor arma para para hacer esto joder que mal ese fallo jolín ha tirado un pedrolo uff ha tirado otro para aprovecharlo bien porque si no se me iban a se me iban a quitar todo el joder la evasión de esos tío me sirve dejarlos a nada está bien o sea que realmente vale estamos todos vale un momento vale un poquito de daño pero no mucho la armadura solo arte estructura estructura vale tenemos algunos problemas pero yo creo que no muchos porque tampoco va a venir infectamente infinita gente yo creo que estamos un poco out voy a hacer una pequeña pausa me tengo que ir a comer y enseguida continúo we are back a ver quien primero por aquí vamos bien es que no lo matamos pero ahora ya puede ah no de hecho podemos hacer esto esto está bastante bien para hacer un poco de finisher por aquí eso está bien ahí vamos a venir aquí vamos a hacer una lanza larga vamos a venir aquí vamos a hacer oh ya no me queda lanza fallito esto está gastado no 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 está gastado vamos a aventar a estos cabrones hostia no quita nada la catapulta en realidad quita bastante poco en realidad lo acabo de matar ¿verdad? o ha desaparecido eh quien ha entrado ah ostras no lo había visto que no me da cuenta que habían entrado por aquí jolín que mal no me había percatado vale ahí está bien eso es que me dan un poco de miedo por aquí eh o sea esto aquí está vacío esto da un poquito de miedo por aquí vale esto está cero yo estoy aquí confiando en que lo que me va a sacar de pobre es las ballestas pero aquí no hay tantas aquí hay dos solo debería matar alguno de estos tío 7 de movimiento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ah intenté transportarme me muevo aquí me transporto aquí está guapo eso es Uno menos Vamos a dañar a este Y así hacemos uno menos Joder Catapulta me quedaba por aquí Esta tiene uno Cero Una por ahí Joder, hay una buena idea de verlo rápido Pero no, tienes que hacerle click encima Por aquí no podemos dañar Vale ¿Queda alguien? Sí, claro La ladrona La pícara, la pícara, la pícara, la pícara Vale, hay bastante daño por ahí en total Aquí ejecutamos Hostia, que poco ha hecho, ¿no? Vamos a matar a este de ahí Vamos a matar a este de aquí Todo esto va a morirse solo Y podemos caer en un puñín cuchillo por la espalda de este Ya estamos todos Como va ese, que rápido Se va a acumular aquí arriba Al final Solo uno Ufff Definitivamente se van a acumular aquí Pero bueno, que se acumulen bien Llega mucho queriendo hacer un rayo de estos ¿Me los cargo a los tres? No Va a hacer eso ahí Ah, la puta armadura, tío Joder, no te creas, ¿eh? No hay aquí bastantes todavía 105 enemigos quedan O sea, nos han muerto Que tienen un montón de armadura cada turno Nueva, ¿sabes? Joder Si encima fallo Vale, picha y picha ¿Qué catapulta me quedaba una? Ahí Vamos a echarla ahí en medio ¿No lo he bloqueado? Se ha ido con pedernido Y sale un 300 No sé, no sé por qué Por matar a 300 seguro que no Bien Vamos a limpiar un poquito Realmente Realmente Sí, es lo mejor Ah, se ha vuelto del asco Ah, del veneno que han pasado Le ha pasado como Le ha pasado como venenos Sí, sí, se pasan Ah, es verdad El daño extra El daño extra se lo pasan a otros enemigos Es verdad No me acordaba Hostia 600 le han hecho a ese El daño sobrante 600 han sido Aquí queda una, es verdad Pues no ha muerto ninguno Vale, esto me costaba No, nada Vale Ah, claro Pero ya he gastado mis tiros Para petar O sea, no llegaría Bueno, pero en total Me bajo dos Me muevo aquí Recargamos Y ya está Y al siguiente subo Uy, queda ella Queda ella Tú estás aislado Aquí sí es un montón Así que ahí Ahí Y ahí Y ahí Y ahí Envenenados por ahí Tú, tú Tú Y tú Ni que sea por el contagio Me hace la pena Vale Ya está todo el mundo No hay nadie dentro ¿No? No Fue el hachazo ese Madre mía Hay alguna Hay alguna por ahí Que está Sufriendo de lo lindo Bien Y si te mueres No Bien Me da miedo ese Ya no me da tanto miedo Lástima de tener ningún finisher No estoy aislado Espera Ahí Un Dos Tres Cuatro Vale Ese no me preocupa En absoluto Así que Ahí Tendría que haberme movido Uno más Para atrás Bueno Ya da igual Puñetazo Puñetazo Lanza Tres Uh Lanza A dos Bueno Oh Daño sobrante Uf Como me gusta Todo el daño sobrante Me queda Una catapultaza Que va para vosotros dos Para que os vayáis moviendo Del asco Poco a poco Un tiro parapetado Ahí Un tiro normal Ahí Un tiro normal Ahí Podría haber Guardado el parapetado Toma ya Limpio Toda esta parte Está limpia Podría irme Si quisiera Por ahí Esta es la que se ha quedado Llena de gente Tú Ahí no puedo Ah La verdad Bien Bien Ah Esto está muy bien No Ah vale Lo que no tiene aún es lo de eso De que cada vez que le atacan Sube su daño Eso no lo tengo Eso es la siguiente mejora Hay que limpiar por aquí Voy a limpiar un poco por aquí Porque si no Me va a dar un algo Vamos a ir corriendo Si total Ahí estamos acabados Puf Lime Eh Puedo recargar armas Ah no Ya no puedo más Ya lo he gastado Tiene sentido Un poco Polinesios Tú Qué pereza Los grandotes Aquel me va Aquel me va a fastidiar Aquel se va a escapar Y me va a dar por todos lados Voy a tener que matarlo Con la maga Si le pegan tampoco De hecho no No me van a pegar Ahí no me van a pegar Incluso si viniera Hasta aquí Tú no vas a llegar Bueno vas a llegar A matar a este Que con eso es suficiente Tú tampoco vas a llegar Pero bueno Voy a intentarlo O sea digo que no van a llegar Porque seguramente Los matemos antes De que lleguen Pero Yo tampoco lo sé A lo mejor no Bueno bastante bien Cómete esa Cómete esa Cómete esa Dos enemigos Solo veo uno Ah vale ahí hay otro No había visto ese Ala ¿Qué haces tú? Y si te pego un peñetazo No no yo Ole Está guapa Está guapa Está guapa Está bien Me ha gustado esta noche Está bien logrado Una A Porque hemos entrado un poco Hostia ¿Y eso? Ahí entra Madre Pero Chico Hostia Cuatro calaveras Te lo bromas Ahí va a entrar Ahí va a entrar mi padre Tú Uf Ah vale Vamos a hacer un poco de Revisión A ver De maná Tenemos dos Bastante bajos Que es la maga Y Y ella Y el resto Están perfectos Realmente A ver si merece la pena A ver Vamos Para empezar Ha aparecido Algún este No Ni uno Hostia O sea Todo es Little Todo es pequeñito Vale Entonces Esto obviamente Lo vamos a hacer Trece bestias De carne Gigantescas Cuarenta y ocho Lanceros Treinta y uno De los invisibles Seventa y tres Escuderos Ciento cincuenta y ocho Zombies Normales Pero trece bestias Trece bestias Trece Trece bestias De carne Esto se va a infestar De bicharracos Vale Antes que nada Vamos a subir esto Y vamos a sacar Materiales 3200 Vamos a tirar Todo aquí Es que no sé si puedo Pillar un héroe más ¿Me deja? No Está al máximo Solo son seis héroes Va a subir niveles primero A ver Claire Nivel nueve Tenemos el boom Pero esto es para Corcerca distancia El pestaño ya lo tiene Por su habilidad esta Cuando se infige un golpe crítico La instalación humana Es ganar turno de los héroes Hasta que hay 10 turnos Hay 10 de habilidades La instalación humana Un 100% De precisión del héroe Aportunismo Un 100% De reducción de resistencia Más 21 de aislamiento Un 18 oportunismo 100% de daño por veneno Esto no hacía tanto daño por veneno No No con el equipo que tiene ahora Vamos a fortalecer ¿Cuál es el máximo? ¿Es 10? No, ¿verdad? No creo ¿Qué le pongo, tío? Es que esto no me gusta tanto Esto tampoco lo estoy usando tanto No sé Toxinas Es que con la maga No estoy acercándome a nadie O sea que tampoco Que digas tú Este me gusta Un montón Alcanzar el quinto turno de la noche Nosotros en acción Más test de movimiento Este me gusta un montón, tío Pero me voy a quedar sin mana Si cojo eso A ver, Lorelei Vamos con el veneno Tú vas 100% a venenos I'm not gonna pretend It's other way Lila, nivel 10 Uh, tenemos esto también Mente fría Ataca una casi en el refugio Más 15 peticiones Cuenta, eh Total Cualquier ventaja del veneno Oplique Aumenta su relación Por un turno Cuando el veneno esquiva Un punto de bendición Este no está esquivando Cualquier vez en la diga No, 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 no 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 A ver Uh Yes Edlin Para dañar al héroe Más 4% Más 4% Ahí está Vamos a ponerle ese Hostia Súper evasión, eh Que no la toquen PX Es que PX me da igual Crítico Jorge Tú has uno por detrás Todavía Tú eres Un super arquero Desactivas el segundo conjunto de armas Cambio de 50% de daño Y un uso En todas estas habilidades Provistas que el conjunto de armas Es activo Pero esto Hostia Esto es todo guapo, ¿no? 50% de daño Y un uso Esto está rotísimo, ¿no? O sea Sobre todo porque yo no estoy usando Para nada el segundo conjunto de armas 141% de daño Esto está muy roto El especialista este ¿Lo tiene alguien más? Míralo Lo tiene más peña, tú Es que solo voy a un conjunto Porque no me gusta tener dos Hostia, pues Poca broma, eh 50% de daño Mira Mira, 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 mira Mira, mira Bumba Me quise apostar Y tampoco ha salido mucho Oportunismo Ah, Raquel no ha subido Ah, no, ya Ya se lo habré puesto Vale Eh ¿Qué tenemos de aquí? Ah, conseguí una ley Que habían 500 de salud Conjunto de sacerdote Ole Vale Dijimos que a esta le falta maná Esto ya está todo hecho Podría comprar una más de Una tienda más de estas Pero ya ves tú Tampoco Pasa de los ítems Me Me gusta tener más evasión Sube el multigolpe Baja el daño Pero sube el multigolpe O sea, las dadas envenenadas Pueden ir más Y esta va a daños de venenos O sea que Pero es bloqueado Fábrica de guerra Por fabricar Le quité el sombrero Porque no me gustaba Como se veía Eso se la podemos permitir No te intenta de ser mierda esto Es bastante Cut en realidad 49 monedas Pues pues esto Vas 15 maná Vale la moto Solo por dar maná ¿Esta tiene algo? No Esta Mira Para ti el collar ese Que es maná Es maná gratis Que a ti te hace falta Un hacha más 5 No, la daga no se la voy a quitar Pero Y si te cambio A un señor hacha Es que me gusta La lanza me gusta mucho Es que el hacha grande Esta no No me llama tanto Ah, pero espérate Claro Si, si Hacha de guerra más 5 A cambio de Pierde el escudo Pero Porque el hacha es a dos manos Pero Le pinta bastante Creo yo Yo creo que le pinta bastante Mazo secundaria Lanzazo más 5 Lanzazo más 5 Sube un poco el base Pero es que Es que te quita tantas cosas Es que esta por ser roja Tiene tantas cosas Más páculos Que no Me interesan Porque el libro Es la polla 47 monedas Ah, porque es secundaria Las secundarias Tienen Vale Tienen un montón de pasta Pero Hostia Super fusil A ver Oh Espera Para ella puede estar bien Bueno El que marco Más 4 Y quien tiene marco Largo más 2 Más 3 Te das un fusil Amigo El pistolatazo No me gusta Pero el fusil Para hacer finishers Puede estar muy bien Te vas a llevar A ver ¿Qué haces con él? Vale El resto lo podemos vender 6,64 de dineros Voy a reparar Me compraría otra de estas Solo para Para producir El resto no puedo Igual Pero compraría Más chatarreros Solo para mejorarlos Vale Oh ¿Qué está esto? Vale Con las dos Que me quedan Vamos a curar esta Con las dos Que me quedan Vamos a Subir eso ahí Todos los héroes Es que me da igual Me queda un héroe Vamos a curar un poco Vale Algo más por aquí Yo creo que no Porque la tienda La tienda es que ni la he mirado Pues que me da igual O sea Todo esto al final es O sea La tienda Deja de ser útil Enseguida Porque Te saca objetos Que son Caca En comparación A lo que A lo que produces Cada día Y produces un montón Lo vendes Y al final está Muy bien tener construcciones De nivel altísimo Y o sea Te puedes Me puedo comprar Ah no Si me queda pastas Me queda una barbaridad Me puedo comprar Pociones y mierdas estas Pero tampoco Pfff Mana más cuatro Más cuatro de mana Es que tampoco Ya ves tú A ver Vamos a probar Filtrar por armadura Hay algo aquí Levemente interesante Catorce por ciento De año Catorce por ciento De año Por ser punzantes Ojo Mira Eso por ahí Seguimos subiendo El daño Es que no Creo que hay nada más Alguna bota Resistencia Colgante 25 fiabilidad Está bien Estabilización Inmunidades La de mana ya la he pillado Ah no La de mana ya no la he pillado Pues mira la de pillar Voy a pillar esta también Eh ¿A quién hago más fiable? Fiable es que llegas La cantidad de daño máximo ¿Tengo 10 casco? Te he comprado un casco Me sobra ¿Qué casco quieres? No venden cascos Y el molado este Toma Aquí me interesa Que sea fiable Es Bien Vale Ah la bota Se considera Un Una historia Estas Vale De mana Tú tienes una Pues ya tienes dos Tú eres la que me lo pasa mal Con el mana Vale Pues ya Bueno Ya está Ahora hay que Arreglar todo esto No hay un botón De reparar todo Tío Debería haber un botón Que sea reparar todo Oh Si que las hay Dios gracias Mira y te dice cuánto Joder Que bien Preparar todo Gracias Construimos otra fuente de mana Si porque me sobra el dinero Vamos a hacer otra ¿Dónde la pongo? Que no moleste Es que molesta En todos lados ¿Dónde la pongo? Vale 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 ¿Por dónde iba? Defensas Vale Antes que nada Tengo un montón de balistas Que no están mejoradas Vamos a mejorar Las balistas Antes de De hacer nuevas Me estoy centrando En que las balistas Sean altas Me da miedo Lo que pueda venir Por ahí Tío Me da para hacer una más Una de las bajas Bueno Me voy a quedar por ahí Yo que sé No deja aquí Ha tenido que estar en lo verde Sí Ahí se va a quedar Pero esa balista Es anecdótica Vamos O sea Vale Estamos bastante bien Pero lo vamos a dejar aquí Este capítulo Lo he hecho larguísimo Pero es que Este juego Cada vez Las hordas son más grandes En el siguiente capítulo Tiraremos Y veremos Si sobrevimos esta noche Porque La verdad es que Estos 13 Las bestias de cardemano Y por aquí Y por aquí O sea que Una de las Envenenadoras Tendrá que estar Por ahí O por ahí Por aquí Esto se va a llenar Esto se va a llenar Es que se va a llenar De gente O sea el problema Ahora ya no es El problema Ya no es la fuerza Ahora es llegar Llegar al sitio O sea porque Tengo gente Que tiene que estar En muchos sitios a la vez Y este por ejemplo Se mueve nada O sea los arqueros Tienen que estar ahí encima Y no moverse ahí Este es el pistolero Y aquí La otra arquera Y aquí Les van a dar un poco Por culo Bueno pues nada Los vamos a dejar por aquí Un saludo Hasta la próxima Adiós Un saludo Un saludo Un saludo